Muy buenas gente de YouTube, mi nombre es Zenfidor y sed bienvenidos nuevamente a un episodio de Pokémon Diamante Brillante, en el día de hoy nos encontramos prácticamente en la ruta número 209, estamos intentando dirigirnos a la ciudad de Rocabelo, vamos a ver si es por la parte de la derecha o si bien hay que regresar hacia corazón e ir por la parte del sur, aún no lo sabemos, y ya que estamos por aquí que sabemos que se encuentra cerca el pueblo sosiego y la guardería, ver qué misterios encontramos en el camino y ver qué pasa con el tema del espíritu, porque hemos puesto la piedra aquí pero no sabemos qué hay que hacer, o sea, si hay que hablar con alguien, si debemos dirigirnos al subsuelo y ver qué pasaría entonces, así que vamos a meternos un momento en el subsuelo, que capaz nos sorprenden con algo, mientras aprovechamos para quitar todo esto de aquí, y vamos a ver qué pasa si nos metemos en el subsuelo estando al lado de la piedra de espíritu, a ver qué ocurre por aquí porque aún no sabemos cómo funciona el tema del espíritu, si tenemos que meternos en vía online, o si no hace falta meterse o no, es que no entiendo cómo hay que hacerlo ahora, si alguien sabe cómo hacerlo, que me lo diga en la caja de comentarios, mira, aquí hemos descubierto dos, aquí hay una pequeñita, y son tres chicos, vamos a ver por aquí, y aquí está la otra vale, conseguimos todo, que son dos gemas y algún pokémon de tipo fuego, de momento hemos encontrado al altaria y al burmi, vamos a ver ahora qué encontramos con el de fuego una caja tallada, que está brillando, y aún no sabemos muy bien cómo funciona esto ¡Ojo! en el interior había una estatua de Infernape, ¡Ojo! ¡Ojo con esto, eh! y aquí hay una famosa entrada interrogante, vamos a ver para qué sirve esto ¡Ojo! salen pokémon ¡Uy, uy, 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 uy! Skrupy que nos quiere atacar y salen como pokémon, vamos a ver qué hay por aquí cerca o sea, es una manera de capturar pokémon, pero lo que no entiendo aún es cómo funciona lo de las estatuas y aquí hay un Hundum la virgen Hundum, Onix, Skrupy otro Onix oye, un Hundum ni tan mal, ¿y qué nivel tienen estos pokémon? por curiosidad capaz que nos revientan al equipo entero el escenario increíble increíble el escenario ¡Nivel 27! ¡What! ¡What! ¡Oh, oh, oh, oh! escapa, 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 escapa ¡Nivel 27! ¡Hello! ¡Nivel 27! ¡Qué locura! Puede que de esta manera podamos conseguir pokémon muy difícil de obtener que a lo mejor no son de nuestro rango y capaz que tienen habilidad oculta pero niveles súper altos, ¿eh? a la par de nuestros pokémon más fuertes Dios mío de mi vida ¿en dónde nos hemos metido? yo lo que quiero saber es lo del Spiritum que yo sobreentiendo que lo del Spiritum sea a raíz de encontrar a los otros entrenadores y aquí hay Beauty Morkrow Psyduck Magnemite ojo que un Magnemite que un Magneson no estaría nada mal, ¿eh? vale, lo que no entiendo es ¿cómo hago yo lo de las tablas de las estatuas? he encontrado una estatua de Infernail eso tiene que ser una locura a ver, voy a ir a un interrogante más y ya sí que si nos salimos porque ¿a quién no le pasó esto en cuarta generación? que te metías aquí dentro y cuando te querías dar cuenta habían pasado como siete horas o sea, más uno si también te ha pasado a ti ¿cómo salen? Sinks Ubat Imagnemite es que un Magnemite y un Magneson me llena, ¿eh? no os voy a engañar es que un Magneson me llena pero es que tengo ya Luxray es decir, si meto uno es para quitarlo por otro las cosas como son si meto uno quito otro y Luxray ahora mismo me renta será que tipo acero cubriría más cositas pero Luxray ahora mismo me entra la mente a suave a ver, aún tengo que informarme mucho sobre esto cómo funciona pero yo quiero entender que esto aplicaría como si fueran Pokémon con a lo mejor el chance de tener algún Ip guapo o un Ip correcto y seguramente el chance de que tenga ¿cómo se dice la palabra? la posibilidad de que tenga habilidad oculta vamos a ver esta ya sé que si salimos si no Glygar un Glygar un Glygar me muero me muero me muero me muero me muero un Glygar me muero lo cambio Insofactus por Roselia ¿eh? pero Senfi te has pegado no sé cuántos episodios por Roselia lo sé chicos lo sé lo sé lo sé pero no os hacéis idea de lo buen Pokémon que es un Glygar y si tiene inmunidad ni os cuento Wicon Acrobata madre mía madre mía madre mía esto lo voy a atrapar ¿eh? esto lo voy a atrapar como tenga como tenga la habilidad antídoto cuidado ¿eh? cuidado como tenga antídoto este bicho lo cambio por Roselia yo sé que Roselite es muy buen Pokémon pero es que no me lo pienso dos veces vamos a paralizarlo oh my god y ya sí que sí salimos de aquí chicos porque llevamos ya siete minutos y estamos aquí y vamos súper concentrados paralizador le voy a hacer algo de daño con Absorber y le va a lanzar ya a una que otra Poké Ball no le quitamos nada ¿eh? nada de nada Acrobata que me va a destruir es que me destruye es que me destruye es que es muy buen Pokémon chicos es tierra es tierra también este bicho es que lo malo que tiene es corte fuerte no me interesa no me interesa no tienen antídoto chicos aquí lo acabamos de descubrir o sea con intimidación podemos saber si tienen o sea vamos a hacer la jugada vamos a hacer la jugada si no intimidamos podemos ya descartar que aquí pueden salir Pokémon con comunidad oculta oh dios y luego hay uno que tiene bueno dije que íbamos a salir de aquí lo prometí pero me acabo de fijar en el minimapa me acabo de fijar en el minimapa atentos al dato me acabo de fijar en el minimapa que hay un interrogante en grande pero súper grande ¿qué querrá decir eso? fijaros a la izquierda es enorme a ver voy a salir voy a salir de aquí y voy a intentar llegar a ese de ahí grande que no puedo llegar tengo que meterme por aquí y salir por la parte de arriba vale ya lo vi ya lo vi ya lo vi es que es enorme mirad ese interrogante el tamaño que tiene ojo ¿y esto? ¿y esto qué es? 3 de 40 ¿y esto para qué es? chicos no entiendo nada no entiendo nada 3 de 40 3 de 40 ¿qué? dios mío esto es una droga chicos el subsuelo es una droga caverna peñasco dios esto es enorme esto es enorme esto es enorme esto es enorme chavales tendrá que influirán es que no entiendo nada estoy perdidísimo chavales llevamos 10 minutos que hemos perdido el tiempo aquí metidos en el subsuelo pero es que entenderme es una burrada es que el subsuelo lo bueno que tiene es que te atrapa te atrapa del todo te atrapa del todo es un enganche cae aquí no porque van uy estaría bueno que tuviéramos alguna habilidad de de rastro para ver que tienen los Pokémon enemigos para poder ver si nos interesa o no y ver si tienen habilidades ocultas pero como vuelvo repito no tenemos ningún Abra ni tenemos ningún ningún Pokémon similar que nos sirva onda Voltio vale oye eso tiene forma de Bastiodon lo veis tiene forma de Bastiodon mirad mirad el escudito que tiene tenía forma de Bastiodon bueno no me enrollo más chicos vamos ya a salir de aquí me he me he engullido en el vicio que tiene el subsuelo de Sino y aquí tiene pinta de que vamos a pasar muchas muchas horas lo que me ha sorprendido ha sido el nivel el nivel de los Pokémon me ha sorprendido gratamente y el ver y hemos visto un Hundum chicos o sea que fuera coña hemos visto un maldito Hundum ahí abajo saber que más Pokémon podemos ver que locura y luego el tema de también que vimos un Dugtrio y nos han dado 3 de 40 supongo que será encontrarlo no entiendo mira veis 4 vale ese encontrar vale 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 entiendo esto es tipo rollo como esto es tipo como como Spide Escudo lo de encontrar los lo de encontrar los como se dice Dios mío lo de encontrar los los Diglett que te dan una recompensa a saber que nos darán cuando lleguemos a 40 ya lo sabremos pero como lo digo chicos tenemos que seguir con la aventura se nos ha complicado se nos ha complicado pero es que vaya vicio vaya vicio tú que locura la bicicleta vaya vicio chicos en serio el subsuelo podría estar ahora mismo hay horas y darme igual básicamente el el tema de de la historia fuera coña no estoy mintiendo es que mirad llevamos 13 minutos y no no hemos hecho nada simplemente indagar la magia del sino oh vivare la evolución de de viduf lo bueno es que si se verifica que ahí sale en pokémon con la oculta o que hay un chance de que salga un porcentaje si queremos un ligar en el equipo podríamos ir con guiados para saber que es vale combate y nada en el episodio de hoy vamos a limpiar toda esta zona vamos a analizar lo de pueblo sosiego y ver si somos capaces de abrir el huevo prácticamente cascada me ha sorprendido o sea aún estoy pensando en el subsuelo me ha sorprendido muchísimo el tema del nivel también no voy a mentir me ha sorprendido el tema del nivel pero muy muy gratamente muy gratamente veis es que me da que diferencia de estar fuera e ir sobradísimo del nivel a estar ahí abajo y ver esos niveles de locura la diferencia es muy notoria muy muy notoria esta mujer la llamaba la loca de los bitus no no quiero cambiar y listo Isabela se ha intentado combatimos con este señor y luego viene la chica vale intimidamos por doble lo cual viene genial ya que son Pokémon de tipo lucha que locura es que es un combo de locos es un combo de locos lo bueno chicos es que si queremos meter a Gligar en el equipo podemos prescindir de Gastrodome ya que tenemos la inmunidad tendríamos inmunidad lo bueno que Gastrodome es más bulky pero bueno ya iremos viendo hago esto y hago esto genial y tu turno ya dos dúo duos dúo mostrífico bueno esa palabra me la acabo de inventar no sabe mi tía mi abuela lo sabe todo el mundo mostrífico madre mía estamos estamos mal de la cabeza ya las obras que son estamos ya mal de la cabeza vale torre perdida Pokémon que ya no están, es como si fuera el tema del monte el monte de de tercera gen, ¿cómo se llamaba? ¿Monte Pírico? ¿Puede ser? No, Monte Pírico no o sí, no recuerdo, creo que sí creo que sí vale, aquí llegaríamos a Pueblo Sosiego, ok vamos a ver rápidamente esta torre a rendir homenaje a los Pokémon ya caídos insisto chicos que la movilidad es horrible en serio, yo no sé si a vosotros os pasa como a mí, pero la movilidad es horrible, me tengo que mover en X situaciones me tengo que mover con la cruceta normal es que es horrible ahora, lo que me está encantando en el juego es la nostalgia de la música me está encantando en los escenarios están muy bien trabajados, están preciosos la velocidad de las barras que bajan muy bien por eso no tengo queja voy a usar repelente porque me está tilteando un poco entrar a una cueva y encontrarme todo todo el rato que me esté enfrenando si me quedan claros, voy a ver repelentes me quedan repelentes me quedan poquitos hay que comprar eso es lo que me refiero que me muevo con la cruceta y no paro de chocarme con las cosas chicos no paro de chocarme vale, Stunky no haremos ninguno vamos a hacerle un yo creo que titular va a ser mejor así ahorramos un poco de pepe de cascada nos sacamos bastante nivel así que no va a haber problema tampoco creo que me que me envenene así que let's go invitamos a Stunky ahora viene Cricketum que a este sí que sí le vamos a hacer cascada bueno mentira nivel 16 también podemos testear con titular genial y sellos que es el que tenemos en la caja el pobre pero hasta que no vea que tenga el huevo no sé que voy a hacer con sellos aún igualmente Gastrodon lo veo potencialmente bueno en el equipo pero como quiero ver que es el huevo y quitámoslo de encima por eso andamos con sellos en el equipo mientras tanto aquí ya los tiene más poder ofensivo de momento bueno de momento y siempre va a tener más poder ofensivo que sellos va a tener siempre o inclusive que Gastrodon uy como que va el senfi piedra oval ojo ojo este me servía para un momentito no me acuerdo si este me servía para para Roselia ojo cuidado ojo cuidado me la voy a guardar porque tampoco me interesa tener tampoco me interesa de ser o sea de ver que pueda servirle tampoco me interesa dársela de buenas a primeras ¿por qué? porque Roselite tiene movimientos que luego no puedo aprender porque necesita que Roselite llegue a un determinado nivel entonces hay que usarlo con cabeza debería testearlo luego en alguna página y ver su tabla de movimientos por eso lo prefiero esperar ahora hacemos esto hacemos un cascada y perfecto también aquí se le ocurre echar combates Pokémon en un lugar que está hecho de culto para para el recuerdo de ellos en plan es algo que nos mete la cabeza porque aquí los entrenadores buscan pelear y nos dan un revivir que es como paradojico en plan de revivir en un lugar que están compañeros muertos es que no entiendo no entiendo pero bueno es Pokémon es en plan de vas a ver a un Pokémon tuyo que ha fallecido y a mí lo último que se me ocurriría es ver un entrenador que también viene ahí para echar un vistazo y decirle vamos a echar un combate es que no me entra la cabeza es como en plan de venga va un combate si pierdo tus Pokémon debilitados los dejo ahí casi sin vida al lado de un Pokémon que era tuyo es como en plan de no tiene sentido ninguno titular eliminamos a Pichu me quedan dos integrantes más que son Pikachu también está bajo de nivel así que vamos a ir por un titular y su último Pokémon es un ni más ni menos que un vamos a ver Pichu también pues nada titular y siguiente episodio seguimos avanzando es que mirad esto está plagado de entrenadores que es una locura es una locura está plagado de entrenadores una manita locura vale Bounsley escala robustez ok vale interesante ya decía yo que de momento todos los Bounsley que hemos visto ninguno tuviera el robustez es demasiado rarísimo vaya por Dios hay que aparecer primero seguimos ganando experiencia tenemos el equipo muy tocado por culpa de ese Gligar que no bueno Gligar con los Acróbatas no ha hecho mucho daño vale combate doble cuántos Pokémon 1 y 1 perfecto Ponita y Buysel y Guiados y Staravia pues que ganas tengo de tener ya al Staravia no os voy a mentir doble intimidación que me va a venir genial de que Ponita solamente sea físico y Buysel a ese nivel tiene muy pocos ataques que sean especiales así que voy a hacerle Focus yo al Ponita con Guiados y ataque ala con Buysel digo con Staravia Buysel perdón y ataque ala genial nivel 28 y golpe aéreo esto me viene de loco sustituir el movimiento este es 60 y 60 pero con la diferencia que nunca falla pero lo quito para ataque ala no clarísimo nunca fallo para ataque ala cascada y easy peasy y la muy fuerte squishy 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 le llamo squishy genial tenemos otro replente un tapie que es un muy buen movimiento es un muy buen movimiento luchamos con esta pareja de aquí también y después de combate siguiente planta los Pokémon también nos traen esta vez Mistribus y Morcrow ojo primera vez que vemos a Mistribus en acción Morcrow ya la habíamos visto previamente doble intimidación que les va a caer Morcrow si que ataca por el lado físico Mistribus no se ataca más por el lado especial así que ni tan mal para Mistribus y golpe aéreo para Morcrow la animación muy chula como cae del cielo y rápidamente se retira mucho la animación triturar y perfecto seguimos avanzando piso superior aquí nos encontramos aquí la tínica 96 y nos dan fuerza genial genial chicos aquí es donde se conseguía fuerza ahora solo falta conseguir la medalla para poder como se dice para poder hacer uso de ello nos dan el amuleto que es para los ataques tipo fantasma así que aquí ya no tenemos nada que hacer podemos retirarnos tranquilamente de hecho podemos usar una cuerda me diría aún no hemos hecho uso de ella y listo y aquí quedaríamos pues chicos yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí 28 minutitos tampoco hemos hecho gran avance pero bueno por lo menos nos quitamos el tema de la duda de las grietas del subsuelo hemos visto el tema de los Diglet que dan como una especie de puntos que ahora no sabemos que nos darán cuando lleguemos al 40 hemos visto que en esas cavernas salen Pokémon que salen a un nivel bastante bastante considerable quedan dudas si pueden salir con movimientos ocultos o si con Ips específicos buenos aún no lo sabemos o si aún hay que desbloquear algo adicional hemos conseguido la máquina oculta fuerza ya tan solo nos quedaría conseguir esa tercera medalla para poder hacer uso de ella y poco más chicos mi nombre es Enfidor paso a despedirme y nos vemos en el siguiente episodio adiós